Vamos con información de Tlaxcala, un grupo de turistas tlaxcaltecas presentaron fuerte intoxicación por consumir alimentos en mal estado, escuche. Turistas que regresaban a Tlaxcala desde Sinaloa terminaron mal su travesía. La Secretaría de Salud de ese estado de manera conjunta con la Cruz Roja de Tlaxcala, así como Protección Civil, brindaron atención a pasajeros de un autobús turístico en el municipio de Apisaco. Aparentemente presentaban fuerte dolor estomacal por consumir alimentos en mal estado. En la calle Jesús Carranza de ese municipio se brindó la atención hospitalaria a 30 personas de la tercera edad, adultos y menores, que registraban la misma sintomatología, entre la que destacaba cefalea, vómito, diarrea y dolor estomacal. Esto por haber consumido alimentos en descomposición aparentemente en la escala que hicieron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tras su trayecto de regreso a Tlaxcala desde Mazatlán. Solo un paciente que registraba crisis hipertensiva fue trasladado a un hospital. ¡Gracias!